Quienes creen que el cuerpo vende están en lo cierto. Este grupo de modelos lo comprobó al recorrer la ciudad de Barcelona con esta novedosa forma de hacer publicidad y que sus promotores bautizaron como soporte corporal. Le llama la atención, aparte de que no deja de sonar mucho el nombre de la marca si les graba, ¿sabes? La empresa de marketing y publicidad poco frecuente es la responsable de esta iniciativa ecológica utilizada también en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Y era algo nuevo, diferente y también, aparte de que mi marca trabaja en el ámbito ecológico, reciclaje, reutilizar materiales y este soporte publicitario así, ¿sabes? natural, tan sencillo como esto, me pareció como idóneo para la marca. Una iniciativa que logra un grado de visibilidad increíble respecto a otros formatos de publicidad. Ecológica, simple y divertida, dicen sus impulsores. Y que a decir por las caras de estos potenciales clientes, no deja indiferente a nadie. Gracias. 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 Gracias.